En el marco del Día del Periodista, el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, rompió con el protocolo tradicional y compartió de manera cordial y amena con los reporteros que cubren la fuente del Ejecutivo. Y él mismo le sirvió un refrigerio. El mandatario degustó pastel y refrescos con abrazos y muestras de cariño. Felicitó a cada miembro de los medios de comunicación y agradeció por las coberturas que se han hecho a casi un año de su gestión. No faltó la foto del recuerdo que después fue subida a las redes sociales.